¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Una de las ventajas de los juegos de mesa es que nos permite transportarnos a situaciones en las que normalmente no estaríamos y una de esas son las situaciones de alto riesgo. Una de las situaciones que quizá te va a meter más estrés en los juegos de mesa es cuando tienes que escapar de algo. Y precisamente en este video vamos a hablar de 5 jueguitos que a mi gusto representan bien ese estrés y al mismo tiempo son buenos juegos y los disfrutas bastante. En el número 5 tenemos un juego que depende bastante del azar, realmente no sabes lo que va a estar pasando y muchas veces ese mismo azar te va a pasar factura. Estoy hablando de The Night Cage. La verdad es que es tan evocativo usando el arte del juego y las mecánicas que el hecho de que sea muy azaroso pasa a segundo plano. En The Night Cage despertaste en una cueva o lo que parece ser una cueva llena de túneles solamente tienes una velita y lo que alcance a alumbrar y tienes que escapar junto con los demás jugadores, conseguir una llave y salir todos al mismo tiempo. Sin embargo hay varios peligros en la oscuridad. Te vas a encontrar con monstruos, vas a encontrar que los caminos son frágiles y se van a ir derrumbando y además tienes un tiempo limitado. Si alguno de los monstruos te ataca tu velita se apaga e inmediatamente no puedes ver nada en lo que hay en el tablero además de que una vez que una loseta deja de ser iluminada desaparece para siempre. Este estrés, ese no saber que te vas a encontrar es inclusive claustrofobia que se siente en el juego y la presión de que si no sales no vas a ganar y al mismo tiempo estar con la presión de que estás viendo que los demás jugadores están exactamente en la misma situación que tú es lo que hace que este juego brille bastante. Sin duda no va a ser para todos pero creo que si lo que acabo de decir te llamó la atención vale la pena que le eches un vistazo. En el número 4 tenemos un jueguito bastante evocativo desde la caja ya que narra la aventura de un niño que sobrevivió al apocalipsis zombie e hizo este juego de mesa con los materiales que fue encontrando. Estoy hablando de Heats at the Road y aunque esa historia está ahí en el fondo lo que vas a estar haciendo es tomar el rol de un superviviente en el apocalipsis zombie y narrar tu propia aventura escogiendo caminos. Sin embargo hay un sistema de subastas en el cual vas a estar gastando tus preciados recursos para tener la prioridad al escoger qué camino quieres y tienes que estar haciendo ese balance que tanto estoy dispuesto a pagar para tomar lo que quiero pero al mismo tiempo cuidar mucho ya que si no logras terminar la aventura quiere decir que moriste durante el trayecto y no puedes ganar. Que esa tensión, ese saber que hay eliminación de jugadores que no siempre vas a tener toda la información disponible hace que un jueguito que puede parecer muy sencillito de solamente tirar dados y esperar lo mejor se vuelva muy, muy evocativo y muy, muy tenso. La verdad ha habido situaciones en las que todos los jugadores quedan eliminados a excepción de uno y todos, aunque ya perdimos, estamos echándole porras esperando que sobreviva esa última persona. En el número 3, la situación de escape no es tan crítica. Me refiero en mecánicas porque temáticamente un meteorito va a caer a la tierra y se va a acabar el mundo y estamos hablando de Anachronic. Desde el inicio del juego tienes una condición de evacuación la cual sabes que está ahí, no tienes que cumplirla en ningún momento específico salvo al final para poder escapar y si no escapas realmente no va a pasar mucho vas a perder algunos puntos. Sin embargo, el hecho de saber que el mundo se va a acabar y que desde un inicio tienes que conseguir esos recursos hace que tengas cierto estrés en la cabeza, tengas la idea presente de no importa lo que haga, tengo que conseguir esto y esa presión va sumándose poco a poco conforme las rondas van pasando te das cuenta que no has cumplido ese objetivo y al mismo tiempo te das cuenta que quizá no es tan fácil como parecía al principio. En el número 2 tenemos a Skapland. Skapland es un juego euro diseñado por Vital Lacerda en el cual fiel a su estilo de diseño pues va a ser un juego un tantito pesado sin embargo no dejes que todo eso te distraiga de que es sumamente temático al grado de que todo lo que haces, aunque sí tiene una que otra regla, hace sentido. En Skapland tomamos el rol de algún líder del crimen organizado el cual la policía ya sabe de nuestra existencia, ya sabe dónde estamos y nos va a atrapar. Así que tenemos que ir por la ciudad recolectando la mayor cantidad de dinero que tengamos en los casilleros, en los negocios clandestinos que tenemos evitar la policía, agarrar un helicóptero, contratar pandillas para poder distraer a la policía al mismo tiempo estar generando nuestros contactos y evitar que la policía pues vaya levantando sospechas sobre nosotros y nos vaya quitando recursos todo esto para al final del juego tener la mayor cantidad de dinero posible y lograr escapar de la ciudad. Si no logras escapar de la ciudad, lástima por más dinero que tengas no vas a ganar y de igual manera el primer jugador en escapar tiene una ventaja ya no va a poder seguir recolectando dinero pero los demás jugadores al momento en que uno ya escapó tienen que estar pagando sobornos haciendo que a lo mejor hay algo muy jugoso que quieras recolectar pero ya tienes que estar sopesando el hecho de que tienes que estar pagando un soborno porque alguien ya escapó así que sus últimas rondas de estrés de quiero seguir consiguiendo el dinero pero si no me voy ya muy probablemente voy a perder el juego hacen que este jueguito a pesar de su complejidad sea muy muy bueno además de que probablemente de sus juegos grandes es el más ligerito de vital hacer y en el número 1 tenemos un juego que realmente me causa bastante estrés termino la partida y siendo que tengo hasta taquicardia estoy hablando de Escape en Escape vamos a tomar el rol de exploradores estilo Indiana Jones que nos vamos a adentrar en un templo buscando la mayor de las riquezas pero al mismo tiempo tenemos que encontrar la salida y escapar antes de que las puertas se cierren y quedemos encerrados para siempre y es que Escape utiliza un soundtrack, una banda sonora en el cual te va a ir marcando en qué momento tienes que regresar a la salida para evitar sufrir penalizaciones y también en cuanto se acabe ese audio se acaba el juego además de que la forma en que vamos a estar jugando es estar tirando dados en tiempo real y hay la posibilidad de que algunos de esos dados se bloqueen volviéndose inútiles y necesitamos la ayuda de otros jugadores para poder desbloquearlos y al mismo tiempo seguir avanzando en el templo y como dije todo esto es en tiempo real durante las partidas hay muchos gritos de ayúdame, necesito una antorcha, ven para acá yo ya estoy muy lejos, me acabo de bloquear todo esto se convierte en un frenesíe durante el juego hay mucho estrés, muchas risas, muchos gritos la verdad es que Escape es un juego súper sencillito en tiempo real que cuando me lo describieron no esperaba que me gustara tanto como me gusta pero siempre que toca la mesa es muy muy divertido eso sí, al final de una o dos partidas quieres algo sumamente tranquilo algo que ya no te estrese a los niveles que este juego logra y la verdad de los que puse aquí creo que es quien representa mejor todo el estrés de estar intentando andar a las carreras consiguiendo cosas, preocuparte, sentir esa adrenalina y al mismo tiempo al final del juego sentir toda esa calma de saber que lo lograste o la tristeza de saber que fracasaste y bueno esos fueron 5 jueguitos donde debes de escapar comenta aquí abajito si te gusta este estilo de juegos cuál es ese juego que a pesar de que te estresa y te mantiene al filo de la silla lo disfrutas bastante y obtienes esa satisfacción de haber podido escapar desde luego si te gustó este video no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!